La deuda total del Ayuntamiento de Ávila ronda los 38,7 millones de euros. Y es que el consistorio acumula 35,3 millones de euros, pero a ello hay que sumar casi 3 millones y medio en facturas pendientes. Hoy el alcalde ha desgranado ante los medios de comunicación la situación de las arcas municipales, que define de muy grave y compleja. Situación que deja claro les obligará a contener el gasto para hacer frente a los pagos de estas facturas. Para ello, elaboran un proyecto de ordenanzas fiscales y otro de presupuestos para 2020, ajustados en sus palabras a la realidad. Buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es martes 10 de septiembre. Ya saben que a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. Los trabajadores de Nissan retoman la actividad con incertidumbre porque la multinacional plantea un nuevo ERTE que no entraba en sus planes. Este surge al no haber llegado a un acuerdo antes de las vacaciones. Unos 250 empleados de la planta han vuelto a su puesto de trabajo, que nada tiene que ver con lo que hacían antes. Y miramos a la provincia, porque el pantano del Burguillo apenas supera en este momento el 26% de su capacidad. Una situación que preocupa a la Diputación, que así lo ha trasladado al presidente de la CHT. También los daños causados por la tromba de agua en las navas del Marqués han llegado a una reunión de la que después les daremos todos los detalles. Un día en el que también hablamos de la residencia juvenil Arturo Duperier. Porque aún se desconoce la fecha en la que los residentes podrán ingresar en el nuevo centro, tal y como esperaban poder hacerlo con el inicio de curso. No ha sido así y de ello hemos hablado con el gerente de servicios sociales, pero también escucharemos las críticas que siguen lloviendo, en este caso del PSOE. Y en lo cultural, Ávila volverá a llenarse de magia a partir del viernes con motivo de una nueva edición de Ávila Magia. Estará en la calle, en familia, social o extrema. Son algunas de las actividades que se reparten por la ciudad hasta el domingo, un festival que se ha presentado esta mañana. Y en lo deportivo, nueva prueba de pretemporada para Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard será mañana a partir de las 8 de la tarde en el CUM Carlos Astre y ante Carvajosa. Una plantilla totalmente nueva pero con ambición. El foco tiene que estar en competir lo mejor posible y poder estar arriba y poder jugar una fase de ascenso. Yo creo que sería poner la guinda, podría ser ascender y devolver a Ávila, a una ciudad como Ávila, el sitio donde llevamos tantos años. Y también les contaremos que la ciclista de Navaluenga, Inés Cantera, correrá con la selección española junior, la última cita de la Copa de las Naciones. Lo hará en Holanda del 13 al 15 de septiembre. Una carrera de tres días con dos etapas en línea y una contrarreloj individual. Es la imagen de esta jornada de martes 10 de septiembre, un día en el que se ha notado una importante bajada de las temperaturas, especialmente en las máximas. La mínima registrada en la capital ha sido de 9 grados, 8 en el puerto del Pico. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias. Tras un exhaustivo análisis de la situación financiera y de las cuentas del Ayuntamiento, hoy el alcalde ha presentado los resultados. Conclusiones que no son nada positivas. Nos lo cuenta Samuel Senovilla. Muy grave y compleja se ha definido Jesús Manuel Sánchez Cabrera la situación económico y financiera del consistorio abulense. El Ayuntamiento debe 38,7 millones de euros de deuda total, a lo que habría que sumar los compromisos presupuestarios adquiridos en anteriores ejercicios. Mañana por Ávila presentará las medidas para tratar de paliar esta situación. ¿Vive usted en Ávila Capital? Pues debe saber que a deuda 671,6 euros. Este es el resultado de dividir la deuda total de la ciudad a junio de 2019, 38,7 millones de euros entre los habitantes de la capital. La situación económica del Ayuntamiento es grave, es una situación compleja, es una situación que exige tomar medidas. Ha habido un antes y un después, después de la crisis económica. Creo que este Ayuntamiento había dimensionado la ciudad de una manera que no era conforme a la realidad. Dependíamos de manera muy importante del urbanismo y de esas licencias urbanísticas en cuanto a la dotación de ingresos municipales. La deuda proviene de nueve préstamos por un valor de 30.326.000 euros. El capital pendiente de amortizar del anticipo de Canon de Aqualia, que finaliza en este ejercicio, ya asciende a 900.000 euros. Y la deuda viva del anticipo del Canon de Somacil, que finaliza en 2033, de 4.016.000 euros. En total, 35.242.000 euros. A ello habría que sumar las facturas pendientes de pago, 3,4 millones de euros. Del año 2019, en junio, había 2,8 millones de euros de facturas sin pagar y de ejercicios anteriores, 678.789 euros. Además, el consistorio abulense tiene comprometidas inversiones, como la obra de captación de las Cogotas, 7 millones de euros, la Edusi, 5 millones, el Aruz de la Cacharra, el Seminario, 1,6 millones o la nueva Piscina Municipal, 800.000 euros. 14,4 millones de euros para inversiones que están comprometidas ya por anteriores corporaciones y que, por lo tanto, responsablemente, esta corporación va a seguir trabajando en esa dirección y asume esos 14,4 millones de euros que tiene que presupuestar en futuros ejercicios. También hay que tener en cuenta que existe un contrato vencido del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria por importe de 5,6 millones de euros que los técnicos municipales recomiendan aumentar en un millón de euros para dar un servicio adecuado. Por otro lado, existe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia de las obras del lienzo norte, que obligaría a pagar al consistorio 700.000 euros en concepto de intereses de demora. Además, la nueva RPT aumentaría el gasto anual en 2 millones de euros. Y, por último, se ha detectado una falta importante de personal técnico y de los cuerpos especiales, policía y bomberos. Con esta situación que se ha encontrado en la actual corporación, desde la acción de gobierno, desde el equipo de gobierno, vamos a tomar medidas, lo primero y más importante, para garantizar todos los servicios a los abulenses, de tal manera que esos servicios se presten con calidad y con garantías. Y, segundo, también de manera responsable, para garantizar el equilibrio presupuestario del Ayuntamiento. Estas medidas que se presentarán mañana incluyen un proyecto de ordenanzas fiscales adaptado a la situación y un presupuesto para el año 2020 ajustado a la realidad. Desde el equipo de gobierno señalan que habrá una contención del gasto para hacer frente a los pagos de facturas pendientes. El presupuesto actual que tiene el Ayuntamiento de Ávila, aprobado para el ejercicio 2019, asciende a 62,3 millones de euros. Pero si se dan cuenta, cuando hemos visto en este momento los datos, y les hemos aportado los datos del desequilibrio presupuestario, vemos que son mayores los gastos que los ingresos. También se tratará de financiar la deuda y renegociar los préstamos. Por el momento, desde el consistorio se pretende hacer una gestión eficaz y eficiente de los servicios. Asimismo, se pide colaboración a las instituciones autonómica y estatal para revertir esta situación. Pues no nos vamos del Ayuntamiento de Ávila, donde la plantilla de policía local se ha declarado en conflicto con el equipo de gobierno. Desde el Sindicato de Policías Municipales de Castilla y León, en Ávila, denuncian la que califican como falta total de intención por parte del equipo de gobierno de negociar acuerdos que solucionen las carencias de la plantilla de agentes de policía local. Y es que aseguran que el equipo de gobierno sigue desplegando su autoridad, obligando mediante decretos de alcaldía a trabajar en contra de su voluntad a los agentes de la policía. Del mismo modo, quieren poner en conocimiento de los ciudadanos que todos y cada uno de los decretos, así como la vulneración reiterativa de los derechos laborales, se encuentran recurridos judicialmente, lo que supondrá un lastre económico para las arcas municipales. No entienden tampoco que el equipo de gobierno haya designado a dos nuevos inspectores mediante comisión de servicio, algo que tildan de nombramientos políticos. Y también critican la disolución de la unidad de radar de la policía local, algo que rechazan rotunda y enérgicamente. Pues a esas críticas ha respondido también esta mañana el alcalde de Ávila, que asegura que desde que tomó posesión de su cargo, han venido manteniendo desde el equipo de gobierno reuniones con esta plantilla y que incluso la pasada semana se celebró un consejo de policía que puso una nueva propuesta sobre la mesa. Pero da dos datos. Por una parte, que tenía que haber 100 efectivos en este cuerpo de seguridad y en la actualidad hay 78, algo que achaca al anterior equipo de gobierno. Pero también que a día de ayer 15 de estos efectivos estaban de baja y una tercera parte de vacaciones. Y justifica de este modo la toma de decisiones. Esta situación que se está viviendo durante el verano, en el cual los trabajadores tienen reconocido su derecho a poder disfrutar de las vacaciones y tenemos alguna situación de bajas por enfermedad, como es obvio por otra parte, el ayuntamiento y en este caso el equipo de gobierno se ha visto obligado a tomar la decisión, gracias a los informes técnicos elaborados por la jefatura de policía local, de tener que decretar servicios en aras a garantizar la seguridad ciudadana. Eso en el ayuntamiento, pero si miramos a la diputación, reunión entre el presidente de esta institución y el de la Confederación Hidrográfica del Tajo para tratar varios temas relativos al agua que afecta a nuestra provincia. Por un lado se ha hablado de los daños producidos por esa inundación de las navas del Marqués producida hace algunas semanas y por otro de la situación del embalse del Burguillo. Sobre el Burguillo, que se encuentra al 26,3% de su capacidad total, Carlos García traslada su preocupación y la de las localidades abastecidas por este embalse, así como de la población que disfruta del uso recreativo de sus aguas. Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo apuntan que se agilizará dentro de lo posible el expediente de concesión de la mancomunidad para que se pueda realizar la obra del sistema de captación flotante previsto por la Junta. Este ha sido uno de los asuntos tratados en la reunión mantenida por el presidente de la Diputación y el de la CHT, Antonio Yáñez, dos semanas después de lo sucedido en las navas del Marqués. En su encuentro, el abulense le ha descrito el trabajo realizado en esta zona inundada, a la vez que ha informado de las dificultades económicas de los ayuntamientos para limpiar los cauces en los entornos urbanos, una competencia que antes no asumían las corporaciones locales. Además, desde la institución provincial han puesto sobre la mesa los avances realizados en las presas de titularidad municipal de la provincia, en concreto con el fomento de la creación de una mancomunidad de servicios para abaratar los costes de los requerimientos realizados por la Confederación Relativos a Infraestructuras. Cambiamos de asunto y hablamos ahora del transporte ferroviario con una adjudicación que hoy ha hecho pública el administrador de infraestructuras, ADIV. Es la de la sustitución de traviesas y carril en la línea de hacho convencional entre Ávila y Salamanca. Anuncia con ello mejoras en esta red viaria que pasan por aumentar la fiabilidad y regularidad de las circulaciones, disminuyendo además, según se apunta en nota de prensa, los gastos de mantenimiento. La inversión roza los 400.000 euros. La puesta en marcha de la nueva Residencia Juvenil Arturo Duperier y el Centro de Menores tendrá que esperar. Estaba previsto que el 2 de septiembre, pensando ya en el nuevo curso, el personal se adaptará a este nuevo espacio, pero distintas causas han motivado el retraso. Aunque aún no hay una fecha fijada, se pretende que a lo largo de este mes de septiembre la Residencia Juvenil Arturo Duperier y el Centro de Menores se traslade a sus nuevas instalaciones. Hay algunos ajustes o algunas cuestiones de infraestructura, pero también de organización que teníamos que abordar y hemos decidido abordarlas antes de realizarse el traslado. Aunque son dos centros distintos y con funcionamiento distinto, intentaremos que se realice lo más cercano posible la fecha, puesto que tiene servicios comunes, como por ejemplo el de cocina. Remarcan que ambos centros serán independientes y autónomos, aunque compartirán servicios de carácter general para una mayor eficiencia. Aunque el centro está ya recepcionado con todas las instalaciones marcadas en el proyecto y ya se encuentra mueblado, se ha preferido esperar para realizar el traslado atendiendo a las dos solicitudes recibidas. Primero, por parte tanto de las direcciones como de los propios trabajadores, de hacer unas mejoras en el propio centro para ponerlo a punto y por otro lado también a través del comité de empresa, pues la solicitud que nos hizo de esperar a que estuviera la plantilla fija ya en su puesto de trabajo, puesto que durante el periodo vacacional ha habido movimientos de personal. Aunque han solicitado una reunión entre Comisiones Obreras y la Consejería, desde la Gerencia Territorial de Servicios Sociales no se entiende la queja del sindicato sobre las deficiencias en la infraestructura, que aseguran no son tales. Pero estas explicaciones no convencen al Partido Socialista. Su procuradora Soraya Blázquez critica la falta de respuesta de la Junta a la incertidumbre surgida en la residencia Arturo Duperier. La procuradora lamenta que la consejera de Familia, Isabel Blanco, no haya respondido en las Cortes a ninguna de las preguntas que se le han formulado al respecto. Asegura que no se ha referido a los desperfectos en algunas estancias, después de una inversión de 8 millones de euros, ni tampoco ha explicado si es normal que para llevar la comida de la cocina al comedor de menores se pase por la recepción y la sala de visitas. También critica que la consejera haya hecho caso omiso a la preocupación trasladada por partidos políticos y trabajadores sobre si el edificio cumple al 100% la normativa para prestar un servicio público a jóvenes con necesidades diferentes. Y también mirando a las Cortes, hoy toma posesión de su cargo como procuradora de Ciudadanos por Ávila Inmaculada Gómez. Recordamos que sustituye a David Martín, quien ocupa el cargo de Viceconsejero de Empleo y Diálogo Sociales. Gómez vive en Ávila desde la infancia, está casada y es madre de dos hijos. Es doctora internacional en Ciencias Ambientales, con experiencia profesional de más de 15 años. Y siguen lloviendo las críticas tras las palabras vertidas por el procurador de por Ávila, Pedro Pascual, en torno a la manipulación de las listas de espera. Ahora es CESIP quien se suma a la petición de aclaraciones sobre este tema. El presidente provincial de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige a los responsables de Sanidad de Ávila que den más explicaciones sobre lo ocurrido. También apela al compromiso de transparencia del nuevo gobierno regional para que se acabe con esas prácticas que califican de fraude, engaño político y tomadura de pelo a todos los ciudadanos. Y ahora vean esta imagen. La Asociación de Mecinos Don Miguel de Unamuno quiere denunciar públicamente la negativa del alcalde de Santa María del Cubillo al colgar en el balcón del ayuntamiento dicha pancarta contra la violencia de género durante las fiestas patronales de Aldía Vieja, entidad capital de dicho municipio. Solicitan desde los medios de comunicación una explicación real al alcalde de las razones que le han llevado a su negativa. Se lo contábamos en titulares, esta semana es la del retorno de los trabajadores de Nissan, pero no lo hacen todos. De modo inminente además tendrán que negociar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo al no haber llegado a un acuerdo antes de las vacaciones. Han sido la mitad de los trabajadores de la factoría bulense los que han vuelto al trabajo, una labor sin duda muy distinta a la que realizaban antes de las vacaciones. A ello se suma que ahora la multinacional plantea un nuevo ERTE desde ya y hasta marzo, una noticia que reciben con incertidumbre. Nada tiene que ver el interior de la fábrica de Nissan de Ávila con esto. Las líneas están desmontadas y los que han vuelto tras las vacaciones, la mitad de la plantilla, unos 250 trabajadores, algunos de ellos en formación, tienen sensaciones extrañas. Antes cuando uno acudía a su puesto de trabajo, la cantidad de ruido que había era muy distinto, la sensación de poco ruido, de que la actividad es menor, de que estás haciendo otro tipo de actividad y que todo esto todavía hay una gran incertidumbre de cómo va a evolucionar esto. Los que ahora están irán rotando con otros compañeros y en las últimas horas se suma el planteamiento de otro ERTE por parte de la empresa. Este sería desde ya en septiembre hasta marzo. En primavera se iniciaría otro que sí estaba pactado, pero no así el de ahora que trastoca los planes. Desconocen aún a cuántos empleados afectaría. Se conocerán más detalles a la semana que viene y nosotros nos sentaremos a hablar y un poco a estudiar qué propuestas son las que ofrece la empresa, cuáles son las causas que le originan y veremos a ver un poco cómo se desarrolla toda esta actividad. De momento reclaman carga de trabajo y esperan que se cumplan las etapas del plan industrial. Toca a la empresa, evidentemente, realizar las instalaciones y las medidas y traer el trabajo y el volumen para que esa actividad se vuelva a generar, a tener trabajo a toda la plantilla. Si es posible, que vuelvan los eventuales que se fueron en el mes de agosto e incluso que se pudiera ampliar. Ese sería el deseo de todos. Lo único que, la verdad, es que a nivel de los trabajadores es una ambición muy a largo plazo y realmente muy ambiciosa. Una situación que también ha valorado la empresa. Desde la multinacional aseguran que al no llegar a un acuerdo antes de las vacaciones, ahora hay que reaccionar ante el excedente de plantilla y la falta de carga de trabajo. Por eso se plantea este ERTE, porque la flexibilidad negativa, es decir, que la mitad de los trabajadores no acudan a la fábrica ciertos días, no es la solución hasta abril. El próximo lunes, día 16, se reunirán ambas partes para concretar las condiciones. Nissan apuesta por el diálogo y quiere llegar a un acuerdo, apuntan lo antes posible. Se lo contábamos en titulares. Ávila volverá a llenarse de magia a partir del próximo viernes. Y es que llega una nueva edición de Ávila Mágica, que llevará esta a las calles, también será social, en familia o extrema. Todo ello hasta el domingo. La ilusión y los sueños volverán a inundar Ávila. La séptima edición de Ávila Mágica regresa y lo hace con la presencia de profesionales de primer nivel, como Budi Aragón, Fernando Arribas o Tony Montana, entre otros, que ofrecerán sus espectáculos en espacios al aire libre, como la plaza de la Catedral Pedro de Ávila o el Paseo del Rastro. Convertiremos a Ávila en una gran caja de sorpresas, donde en cualquier esquina un mago puede aparecer y sorprendernos. A estos lugares ya mágicos de por sí se suma el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos Llenzo Norte, que acogerá la gala nacional el viernes a partir de las nueve de la noche y la internacional el sábado a la misma hora. Una cita que no olvida la magia social que llegará al hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Pronisa o Respira Ávila, entre otros. También magia en la calle o en familia, en el Palacio de los Gudugos, Superunda o el Torreón de los Guzmanes y la extrema prevista para viernes y sábado a las once de la noche en la Plaza de Santa Teresa. Una amplia programación que se desarrollará del 13 al 15 de septiembre. Ha consolidado en estos años como una cita atractiva que ofrece al público distintas experiencias en torno al mundo de la magia. Ávila durante el próximo fin de semana será un escenario mágico en Castilla y León y en España. Todas las familias, abulenses, visitantes podrán disfrutar de actuaciones de magia de gran calidad en un entorno único. Talleres mágicos y actuaciones de las jóvenes promesas de la magia abulense completarán la presente edición de Ávila Mágica. Y antes de abrir Tiempo de Deportes nos vamos hasta los cuatro postes porque allí esta mañana se ha presentado la campaña Hay distancias que te dan la vida. Es una iniciativa puesta en marcha por Montajes Eléctricos Diego Díez que busca concienciar a los conductores de la importancia de guardar la distancia de seguridad con los ciclistas. 15 atropellos se han contabilizado en la capital desde el mes de enero y hasta finales de agosto. Una cifra a tener en cuenta y que entre otros motivos ha llevado a la empresa Montajes Eléctricos Diego Díez a poner en marcha la campaña de sensibilización seguridad vial. Hay distancias que te dan la vida. Tenemos que darnos cuenta de lo importante que es algo tan sencillo como un metro y medio es lo que da la vida al ciclista. Hemos hecho estas flechas amarillas que habéis visto algunos ahora en las fotos simbolizando ese metro y medio que se vea gráficamente lo que es ese metro y medio para que cuando vayamos en carretera pues no nos cueste tanto decir me acerco mucho, no me acerco mucho. Que es una forma de salvar vidas el respetar esa distancia tanto en el ámbito urbano como interurbano. Campaña que también llega a las redes sociales en donde se podrán colgar fotografías con el fin de concienciar sobre la necesidad de guardar la distancia de seguridad con los ciclistas cuando se circula. Estamos en un momento tan complicado que la bicicleta es la más débil y pues a base de esto es lo que podemos hacer, que cojan en conciencia los que conducen. Bien acogidas por todo el grupo ciclista y bueno creo que es agradecer también que gente de la empresa se sensibilice de esta manera y bueno pues que colabore también en esta difusión. Iniciativa que se ha presentado con motivo de la próxima llegada de la Vuelta a España y que llenará las carreteras de ciclistas. Es momento ahora para el deporte. Nuevo amistoso para Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard mañana en casa a partir de las 8 de la tarde ante Carvajosa pero antes de ello el nuevo técnico verderón José Antonio Sánchez ha visitado la jornada. Un equipo que sea un grupo y en el que todos sus componentes se sientan partícipes es uno de los objetivos que se marca José Antonio Sánchez al frente del Ovilacruz de Básquet. Darlo todo en cada partido, funcionar como piña y bueno y que la afición eche el resto yo creo que entre todos pues podemos lograrlo. Confía en un crecimiento a la par de jugadores y club. De momento la pretemporada marcha sobre lo previsto todo con el objetivo de estar en las mejores condiciones de cara al inicio de liga. Arranca una andadura en el banquillo verderón un entrenador con más de 12 años de experiencia y que llega con ganas al conjunto abulense siendo consciente de un proyecto que acaba de comenzar. El foco tiene que estar en competir lo mejor posible y poder estar arriba y poder jugar una fase de ascenso. Yo creo que sería poner la guinda, podría ser ascender y devolver a Ávila, a una ciudad como Ávila, pues el sitio donde llevamos tantos años haciendo buen baloncesto y siendo una referencia a nivel nacional. Mañana desde las 8 de la tarde nuevo choque de preparación en el CUN Carlos Sastre ante Carvajosa. Y hablamos ahora de ciclismo y volvemos a hacerlo con Inés Cantera, que estará con la selección española junior. La corredora de Navaluenga participará en la última cita de la Copa de las Naciones del 13 al 15 de septiembre en Holanda. Por delante una carrera con dos etapas en línea y una contrarreloj individual y en la que, como decimos, estará la abulense después de haberse colgado la medalla de bronce en el reciente campeonato de España junior que disputó en Asturias. El fin de la vuelta estás por aquí, Inés, o tienes algo. Y un día más, consejos para el ahorro de agua desde el Ayuntamiento de la Capital. El Ayuntamiento recomienda un uso responsable del agua y hoy te pide utilizar un vaso mientras te lavan los dientes porque permite ahorrar hasta 40 vasos de agua al minuto. Cada gota cuenta, está en tus manos. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Cielos con intervalos nubosos es lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana miércoles, que de nuevo volverá a estar marcada por el descenso de temperaturas, con valores bajos sobre todo en las mínimas. En la capital se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 22. Temperaturas mucho más bajas en la zona de Barco, Piedraíta y Hoyos del Espino. Precisamente en Barco de Ávila se registra la temperatura más baja del territorio abulense, con 3 grados. Candeleda alcanza la máxima con 31. En la zona del Tietar, de la Alberche, estarán los cielos más despejados, con temperaturas máximas que se quedan en 27 grados en Navaluenga, 28 en el Tiemblo o 25 en el Barraco. En la tierra de Pinares, cielos prácticamente despejados en Hoyo de Pinares y nubes altas en Naval Peral y en las Navas del Marqués, con temperaturas que se quedan en los 6 grados en las Navas. La previsión para mañana en la capital, de manera resumida, amaneceremos con cielos más cubiertos que podrían irse despejando. Y para los próximos días continuamos con el tiempo revuelto. Para el jueves se espera un ascenso de temperaturas que, coincidiendo con la llegada del fin de semana, podrían descender y aparecer chubascos. Pues con el tiempo nosotros nos vamos. Ya saben que la programación continúa ahora en la 8 Ávila. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!